Cuco Angulo, el ecuatoriano con el espacio abierto, le va a pegar el disparo, ¡gol! ¡Gol! ¡De la máquina! ¡Gol! El gol que cambia el juego, la tuvo el Cuco. Brian Angulo robando el balón, a diestra y siniestra, engañando al defensa, encontrando el espacio para soltar, para jalar del gatillo.